Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 13 de julio del 2011, estamos a mitad de semana, qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información, anuncia la Secretaría de Protección Civil, que utilizará un sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, para corroborar daños en los municipios con afectaciones por la tormenta tropical Arlenk. Se trata de un equipo de alta tecnología que envía en tiempo real la información con fotografías al Fonden. Noemi Guzmán Laguna es titular de Protección Civil en Veracruz, informó que la utilización de este sistema es para evitar problemas en el reconocimiento de daños y afectaciones que se deben presentar al gobierno federal para liberar los apoyos. Además, permitirá que la información se suba al atlas de riesgo del estado de Veracruz. El Centro Nacional de Huracanes informó que el Disturbio Tropical 97L que se encuentra sobre la costa central del estado de Veracruz no evolucionará a ciclón tropical. Federico Acevedo, coordinador del Centro Estatal de Estudios del Clima de la Secretaría de Protección Civil, dijo que a pesar de este pronóstico se mantiene la alerta preventiva debido a que el sistema está ocasionando lluvias en gran parte de la entidad y se espera que sean más significativas en las cuencas desde el Cazones hasta la Antigua. Luego de dar a conocer el curso de verano organizado por el PRI Municipal de Veracruz, Oliver Aguilar Yunes, presidente del Comité Municipal, calificó como fuera de tiempo y desgastadas las declaraciones hechas por el excandidato a la alcaldía del municipio de Boca del Río, Humberto Alfonso Morelli, sobre el pasado proceso electoral. Son declaraciones sobre un tema ya muy desgastado, un tema que fue analizado, procesado y sentenciado ya por las autoridades competentes, por el Poder Policial de la Federación. Simplemente ya ni siquiera este tema ya fue muy analizado, muy hablado. Al morarse a ese tema sería tanto como formarse a que el ayuntamiento de Veracruz realiza obras en distintas colonias para evitar deslaves en esta temporada de lluvias, informó la alcaldesa Carolina Gudiño Corro. En el programa de mitigación de arrastre se invierte poco más de un millón de pesos. Dijo que son cerca de 10 colonias en las que se trabaja con dicho programa. Este mismo programa, además de llevarlo a cabo aquí en la Reserva 2, lo estamos realizando también en colonias como La Laguna y algunas más en donde se está haciendo recorridos y estamos verificando la misma situación para poder apoyar de manera inmediata a todas las familias de aquí. ¿La inversión de cuánto es? Estamos hablando que de esos trabajos son de un millón y medio aproximadamente de todas estas colonias por el tema de la maquinaria y todo lo que se está utilizando de material. El presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, confirmó que 60 municipios participarán en los festejos de Santa Ana, donde será la primera vez que se incorporen a estas fiestas patronales para convertirse el municipio boqueño como impulsor de las fiestas del sotavento a través de la cultura, gastronomía y folclor. Boca del Río se manifestará como la ciudad amiga y aliada durante los festejos de las fiestas de Santa Ana a desarrollarse del 23 de julio al 31 de julio. Dentro de la Jornada Nacional de Reforestación a realizarse el próximo domingo 17 de julio, se plantarán 126.400 árboles de diversas especies en alrededor de 11 predios ubicados en 10 municipios de la entidad veracusana, comentó el jefe de Departamento de Difusión y Cultura de la CONAFOR, Fernando Javier Contreras Marmolejo, principalmente en las zonas que presentaron incendios forestales. Es importante señalar que las principales acciones que vamos a llevar es en aquellos lugares que han estado afectados por diversas circunstancias, ya sea incendios forestales o tal la clandestina donde estamos atendiendo, eso sí es importante. La Comisión Nacional Forestal, el gobierno que tiene el compromiso es iniciar los trabajos de restauración en aquellas áreas que han sido afectadas por incendios forestales. Por su parte, el jefe del Departamento de Restauración de Suelos de la CONAFOR, Héctor Mota Velasco, dio a conocer las afectaciones en la zona de manglares de Ennalvarado, debido a los incendios donde ya se iniciaron los trabajos de restauración. Por los incendios, decimos que fueron 220 hectáreas de arbolado de mangle, que es un bosque de mangle, y 80 de popa, fueron 300 en total, nada más o menos. ¿Ese pesante restaurantes? Le decía que el preo Nacaste, argumentados a su momento, está colindante, está pegado a la área que se incendió. Quiere decir que ya estamos iniciando, precisamente con la participación del dueño del terreno. Este fin de semana, niños y jóvenes integrantes del movimiento Pandillas por la Amistad, perteneciente a la Iglesia Católica, realizarán una marcha pidiendo por la paz en el Estado ante los hechos violentos que se han venido registrando en la entidad como consecuencia de la falta de valores, mencionó Delia González, integrante del movimiento. Estos problemas están, desde luego, yo siento que en los hogares. O sea, si no llevamos una educación, si no nos inculcan los valores, entonces, obviamente, la violencia va a seguir creciendo. Y en información nacional, visiblemente contento, el presidente de México por el triunfo, el pasado domingo de la Sub-17, durante una entrevista dijo que yo espero que esa mentalidad ganadora que tanta falta nos hace a los mexicanos se contagie. Sobre el tema de la maestra Elbaster Gordiño, Felipe Calderón Hinojosa señaló, a mí me gustaría ver mucho más transparencia en los sindicatos. ¿Que hay que cambiar eso? Yo creo que sí, pero ahí nos enfrentamos también al hecho mismo de que las fuerzas políticas dominantes en el Congreso no comparten este punto de vista. La noche de ayer, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, asistió a una misa religiosa oficiada por altos representantes de la Iglesia Católica con el objeto de pedir por su salud y recibió la unción de los enfermos para obtener fortaleza espiritual. Mario Moronta, quien ofició la misa, dijo que con ello no hay que asustarse. Esto es para que el enfermo tenga fortaleza física, pero sobre todo espiritual. Esto requiere una preparación espiritual y se le da a quien ha recibido esa preparación. El diario estadounidense The New York Times Company notificó a Inmobiliaria Carso S.A. de CB y a Banco Inbursa S.A. la decisión de saldar por adelantado su deuda de 250 millones de dólares que tenía como vencimiento el 15 de enero del 2015. La compañía ya había anunciado su intención de devolver las notas a la mayor brevedad posible después del 15 de enero del 2012. El pago por adelantado se calcula en un total de unos 279 millones de dólares que incluyen el importe principal de las notas, todos los intereses de vengados y no pagados y una prima en relación con el pago anticipado. Héctor González Iñárritu, director de Selecciones Nacionales, dijo sentirse molesto y apenado por la pésima actuación que tuvo México en la Copa América Argentina 2011 al quedar fuera en la primera fase y sin sumar puntos y agregó que no se pueden ensañar con los elementos que fueron parte de esa selección, ya que se presentaron circunstancias que minaron el accionar de este equipo de la Sub-22. Con el percance de Ecuador sí te cambia todo y no son pretextos, ya venía un proceso de trabajo, el equipo creció mucho. A pesar de la nostalgia a la tapatía, su reinado la ha dejado viajes, experiencia y el legado de haberse convertido en la segunda mexicana coronada como Miss Universo. Y al mes y medio de entregar la corona, Jimena Navarrete dice que esa imagen ya está visualizada. Cuando esto termine, planea terminar su carrera de nutrición, vivir en Guadalajara y disfrutar su libertad. La tapatía está en la Ciudad de México para realizar algunas actividades no oficiales y solo regresará a México para estar en la elección de Nuestra Belleza México 2012 en Puerto Vallarta. Y mire usted, el olor de calcetines viejos podría ayudar a combatir la malaria al atraer mosquitos hacia trampas al aire libre, descubrieron los científicos, mientras se anunciaron nuevos fondos para desarrollar un aparato que aproveche esa revelación. Una trampa con el olor de pies humanos atrajo cuatro veces más mosquitos que un voluntario humano, dijo el doctor Fredos Okumu, jefe del proyecto de investigación en el Instituto de Salud Ifakara de Tanzania. Una vez atrapados, los mosquitos son envenenados, aunque el uso de mosquiteros y la fumigación de interiores ha reducido sustancialmente el número de decesos por malaria. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.